Música Música Derecha adelante Música 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 Vamos a pasar hacia adelante el otro, ¿eh? Tranquilo, vuelve, vuelve. Tranquilo. Un poquito más a la derecha, ¿vale? Tranquilo, Gerson. Un poquito más. Un poquito más, Manu. Un poquito más. Bueno, bueno, bueno. No llevárselo pa' líquido, ¿eh? Tranquilo en el sol. Izquierda delante un poco, Gerson. Bueno, tranquilo en el sol. Bueno, poco a poco la trasera. No, hasta la izquierda, al lado. Poco a poco la trasera. Poco a poco la trasera. Tranquilo. Tranquilo, Antonio. Tranquilo. 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 Gracias por ver el video.